Muy bien, aquí está el pitazo de Don Angelo Mayja para el inicio del compromiso. La primera llegada con incursión y sensación de gol y es bien definida a los 10 del primer tiempo a través de David Cachi. Jugada, la prolongación, la apertura por la derecha y el zapatazo cruzado del número 7 que hace imposible la reacción de Menacho. Y se daba la apertura del marcador, era el 1 a 0 en Villa Ingenio. Y el segundo va a llegar a los 28 también del primer tiempo. Descuido en la marcación de la línea defensiva del cuadro de Atlético Guarnes. Ya aparece con un afán ofensivo y colaborando con sus compañeros, el jugador Carlos Pazzi para decretar el 2 a 0. Sí, ahí aparecía el rebote y pidiendo piedad, era Menacho para que no pueda ingresar. En el segundo tiempo, aparece muy bien el número 9. Salgado, la pelota que pega en el parante y en el rebote aparece David Cachi. Otra vez el delantero impiradísimo. Y con una amistad enorme con las redes contrarias decretaba el tercero para poner arriba al dueño de casa. Y así ya lograr la victoria, la obtención de las tres unidades y meterse en los cuadros de octavos de final de la Copa Simón Bolívar. Ha logrado el triunfo ABB sobre Atlético Guarnes que jugó bastante bien pero que careció de la definición el equipo de Santa Cruz. Aquí la expulsión de Egues, jugada en profundidad y se va a quedar con un hombre menos el representante cruceño. ¡Ganó ABB!